...que le han elegido y han elegido cuidado. ...que le han elegido... ...hace pocos días... ...hace pocos días... ...el presidente... ...todo le sueña con un... ...pedorista, que decía... ...que al ministro de Economía... ...por las medidas que estaba tomando... ...hay que llevarlo en habla... ...el mismo... ...el ministro de Economía... ...que fue socio de Macri... ...que jugó 45 mil millones de dólares... ...que también se está... ...definando por los tribunales... ...la legislación... ...no dice el presidente que hay que llevarlo en habla... ...y yo le digo... ...a que miles de compañeros... ...que se llevan... ...es la granidad económica, de hambre... ...de ajuste, de respiro... ...los trabajadores, los jubilados... ...y lo más humilde... ...lo van a llevar en habla hacia el ministro... ...para que no los resuelos... ...para que cambien... ...la con la Speaker del Norte... ...en un modelo liberal... ...ultraliberado... ...ya lo sabemos qué es el gobierno... ...los primeros que ajunta... ...son los trabajadores... Seguramente el compañero Héctor va a ser más crítico de lo que es la ley ómnibus que atendía vos. Yo he tomado 5 o 6 ejemplos como ataca siempre a los más necesitados, a los ciudadanos y a los trabajadores. La ley ómnibus, la ley que alquileres, que era un beneficio que tenía los casi 10 millones de argentinos que Argentina canquilan, dándole todos los beneficios a las corporaciones inmobiliarias. Están sacando los cuchillos de la, de luz, de todos los servicios juntos a los trabajadores, por eso damos nuevamente el salario de los trabajadores. Están condenados a los cuidados, a más hambre, a atacarles, a traer la ley jubilatoria, lo que no van a poder los compañeros cuidados, ya que son las familias y los ciudadanos del territorio. Esa es la ley que te cae un cliente, una cuenta de urgencia para los cuidados y ciudadanas, que son los sectores más atacados por este nuevo gobierno. Por eso, por supuesto, ya lo han dicho, lo han dicho el documento, a aposar la lucha que están llevando a continuación los compañeros de la cultura, el policer, los compañeros de los clubes del barrio, que son los que más necesitan, que también son atacados por este nuevo económico. Quiero también hacer una visión a una lucha que hayamos hecho millones de argentinos y argentinas para que se elimine de una vez por todas el impuesto al trabajo. El gobierno anterior, antes de retirarse, le dio beneficio a casos de 2.000 trabajadores para que no paguen el impuesto al alianza. Y nuevamente, este gobierno, que lo había votado, y lo había votado la vicepresidenta, para que los trabajadores no paguen el alianza, nuevamente vuelve a ponerle a los trabajadores que no puedan el trabajo. Ahí le decimos a los gobernadores y a sus diputados y senadores que no se les ocurra poner el impuesto nuevamente a los trabajadores que son tan guapos, pongan el impuesto a la grande fortuna, aumenten la detención, pongan la detención a la minera, a los trabajadores. ¿Por qué los trabajadores del transporte que fuimos esenciales en la pandemia tenemos que pagar la ganancia? Ya primero, hasta 30 días, ponen su gas, un compañero marítimo, cada otro tanto, los compañeros aeronáuticos, para llevar su mano a gas, encima tenemos que poner la ganancia. Creo que los gobernadores y senadores, el día que toma roca, no va a votar. Fíjense. Bueno, muy bien, allí, a ver, lo recuperamos a Pablo Mayor, recuperamos el audio, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Pero díganme que no podemos reaccionar al peronismo viejo, no se pueden privatizar las empresas del Estado, no se pueden privatizar a Aerolíneas, a Vélez Argentino, TELA, Radio Nacional, los corredores viales, el Banco Nación, no se puede privatizar eso, hermano. A los imputados, hermano, no pueden votar la privatización, que van a dejar millones de trabajadores en la calle, y se van a vender a los amigos, el gerente, el gerente, el gerente de las corporaciones nacionales, no es el presidente de la ley. Ha llevado en la fe una reforma laboral precisamente para sacar el resto de los trabajadores y trabajadoras. Esta ley de reforma laboral la escribió Paolo Roca y la escribió Mercado Libre. Por eso no podemos permitir que los diputados y diputadas sigan en el hotel Sabobel, sigan trabajando de madrugada para participar en el hotel Sabobel. Por eso, haciendo un llamado a todas las argentinas y al sentido del bien, que se quiera sumar a este presidente de resistencia que van adelante con las centrales sindicales, con la TEC, y todo lo que se quiera sumar para defender la soberanía nacional, para defender los trabajadores, a los juzgados, a los que menos tienen. Por más protocolos, por más multas, nadie va a defender, nadie nos va a defender, porque la patria no se vende, la patria se defiende, compadero. ¡Gracias!